El reloj de la vida, ¿bien? O sea, cuando fecundamos, vendrían estas dos semillitas de esperma y colóbulo. El vientre materno, todo calentito, lindo, musidito. Salimos a la vida como si fuera un sol, como que nacemos. Y después, todo esto es, nos reproducimos. Y bueno, eso quise expresar en esto, me pareció que era así. O sea, no lo hice con esa idea, sino fui haciendo y cuando lo vi terminado se me perdió eso. Muy bien, muy bien, me encanta. Oh, 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 oh.